Cuando nos enteramos es como que dijimos menos mal que no nos casamos en la Iglesia Catedral, cosa de que nos íbamos a estar festejando con ellos, digamos. Pero bueno, lo tomamos como con tranquilidad, tratando de que sea ese día un evento más nuestro, digamos, ya que es nuestro casamiento, a pesar de que cada uno hincha por su equipo. Pero bueno, más de uno nos dijo, voy a estar en la Iglesia con el auricular puesto, o sea, hemos tenido de todo. Mi hermano más chico, que es fanático, pero muy, muy, que yo creo que prefiere no ir al casamiento, ir a la cancha, me dijo, dice, por favor, pasame el número del cura, le digo que cambiemos el horario de la Iglesia. No, no, fue todo. Escribió por Twitter a la Libertadores, a la Conmebol, a todos, para ver si lo podían pasar aunque sea para el domingo 25. Pero bueno, o sea, lo fuimos tomando dentro de todo, a pesar, digamos, de la hinchada de cada uno, con tranquilidad y haciendo más énfasis en el casamiento que en lo que es la, digamos, el partido. Con toda la organización que tenemos encima, yo creo que era más fácil cambiar la fecha realmente de la final antes que del casamiento. Pero bueno, los horarios, o sea, está todo negativo para que sea así, porque teóricamente el partido es a las 5, la Iglesia empezamos a las 7, así que vamos a estar en los últimos minutos del partido. El que gane va a tomar para festejar y el que pierda va a tomar para abogar las penas, digamos. Pero no, vamos atrás. O sea, nosotros lo que queremos en realidad es que después del partido sea más importante el casamiento que el que quien gane o quien pierda. Ya está, de última, más allá de lo que es el fanatismo, lo que es el fútbol en Argentina en general, es decir, bueno, ya está, salió campeón Boca, salió campeón River, el que sea, por más que haya caras largas, por más que sea un momento por lo menos desde las 9 de la noche o 8 de la noche hasta que termine, que digan, bueno, estamos en el casamiento, festejemos por el casamiento y olvidémonos por un rato del partido y de quién salió campeón.